Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Y todo lo olvido en la mesa, es Cristo que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios